Recargo 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 Necesito ayuda o busque? No Bueno Pasa Javi, Pasa Javi esta en español, no? Supongo que si, pero no esta en el grupo asi que estoy hablando en vano Jajajaj Si es español No Que estoy hablando en vano Ah ya ya, pero si es español Si es español Por si coloco dos cámaras en punto Si es alguno Si es alguno No, pues ya me...